Hola Géminis, en la salud ten cuidado con bañarte en lugares muy profundos ya que en el día de hoy tu signo tenderá a tener problemas en los pulmones que pueden ir desde ahogos a enfermedades como la bronquitis. Procura cuidar todo lo que tenga que ver con esa zona del cuerpo. En el aspecto económico laboral quizás tengas algunas frustraciones laborales en el día de hoy que te hagan estar un poco apagada y sin ganas de darlo todo en el ámbito profesional. Tu signo de aire suele ser muy proactivo y siempre tienes buenas ideas pero hoy sin embargo tenderás a ser algo más bien pasiva. No te preocupes, pasado mañana estarás mucho más animada. Y en el aspecto emocional hoy tendrás un ánimo cambiante y tus relaciones serán poco estables. Además en esta jornada pueden ocurrir cambios significativos en tu círculo social, entre tus amigos o en los grupos y organizaciones a los que estés afiliada. Podrías recibir también una noticia sorprendente. Hasta mañana Géminis. Gracias. 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 Gracias.